Música ¡Hey! Bienvenidos a este nuevo vídeo, soy Minecraft y estoy de vuelta en Mundo Pixelmon 2 Episodio 17 Junto al severísimo Acerix Hola No, sí, sí Que va a durar poco con nosotros, porque tiene que ahorrar tiempo Y también está por ahí en llamada Timba, que creo que está viniendo hacia acá ¡Hola, Timba! O sea, a... 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 ¡Severísimo! ¡Es mi prometido, bro! ¡Quieres casarte conmigo! ¡Solucionemos esto como hombres, eh! ¡Dimba! ¿Quieres casarte conmigo o no? ¡No, no quiero casarte conmigo! ¡Ya está, pues ala! ¡Pues que te llame Severo Rius! ¡Que te llame Severo Rius! ¡Ya está, ala! ¡Tampoco quiero que se me con Rius! ¡Pero, pero yo tampoco lo quiero! ¿Eh? ¿Cómo que tú... tú te callas? A ver, bueno... El día de ayer ocurrió muchas cosas fuera de cámaras Como, 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 como... Que, eh... consiguió Rius la MT de vuelo en un, eh... En una ruleta especial que han puesto, ¿vale? ¡Sí, el Rius! Entonces, si... si me la dejas a Zenith, se la voy poniendo a este Tropius, que es lo único que tengo que puede volar Está en la caja de... en el... el cofre de MT's ¡Cofre de MT's! Vale, o sea, tengo que buscar aquí entre... ¡Joder! ¡Pues para buscarlo! ¿Cómo se llama? ¿Vuelo? ¡No, ya sé dónde está! Ya sé dónde está... El que está del medio, justo en el medio ¡Galar vuelo este, ¿no? Vale, y se lo doy, ¿no? Y entonces, a partir de ahora ya... Vale, lo guardo y si doy clic derecho... No... Tropius no puede aprender vuelo... ¿Pero y esta basura? Ah, porque es el de Galar, tiene que aprender el otro, tienes que ir al spawn y cambiarlo ¡Joder! Vale, lo que sí puedo intentar, por intentar, ¿vale? Que no quede... Es, eh... ponérselo al buito este... Que supongo que no podrá porque es chiquito A ver... A ver, a ver, a ver... ¡Eh, sí puede, sí puede! ¡Jejeje! ¡Misayni sí puede, aunque es chiquito! Vale, tiene picotazo, gruñido, placaje, ecoveloz ¿Ecovoz, qué le quitó? Eh, gruñido Gruñido fuera, vale, pero le quitamos... Ahí, vale, vale, le he conseguido enseñar, le he conseguido enseñar ¡Ele queda un nivel y evoluciona! ¿Qué? ¡Le queda un nivel! Vale, pues, pues lo voy a levear, a ver, contra que lo enfrento Eh, los voladores son buenos contra bichos ¡Ay! ¿Qué? ¿Tienes un caramelo de estos? Ah, claro que tengo un caramelo de esos, tengo dos ¡Claro, pues se lo da! ¡Aaah! ¡Que es un goloso! ¡Es un goloso! ¡Ahí está! ¡Misayni evolucionando! ¡Nuuu! Madre mía No, oye, que me ha salido... Parecía que el episodio empezaba mal, pero no, empieza mejor que nunca Hombre, chaval Es chiquito, ¿eh? Es chiquito, pero mola, eh Está bonito, está bonito Vale, entonces, me guardo el caramelo Y... a ver, a ver... ¿Cómo subo? Ah, vale, así Vale, y tengo que... Es que es muy pequeñito, tío ¡Estás triboodeado porque es pequeño! ¡Ya, está llano! Bueno, pero la verdad es que funciona Y además es Shiny Vuelo con estilo Mi primer vuelo en mundo Pixelmon Oye, si salto me hago daño A ver, vamos a hacer una prueba ¡Uuuh! Me dio corazón Empieza bien el episodio Vamos a hacer una prueba, ¿eh? Es que iba a hacer un water drop, pero luego he pensado No, si me hago el water drop, no lo veo Vale, por otro lado, también quería enseñaros como le ponía a Mike Cola Mira, uno de los ataques más fuertes que hay en el juego, te lo he entendido Que es el terremoto Que me tocó ayer en... En el gacha diario, o sea, lo de la ruleta Se lo cambio por bofetón de lodo, ¿no? Que es mucho peor Si ¡Buah, buah, buah, buah! Pero si es que... Si es que la diferencia es que pasa de 20 a 100 de daño Madre mía, tomar por saco... ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero me ha quitado el disco! ¿Solo es de un uso? ¿Te lo ha quitado? ¿Me lo ha quitado? ¿Cuál has usado? Si lo he usado, si lo creo que lo he usado Mira, mira Si yo lo he usado y no me lo he quitado Añade el webpoint ese que te han entregado Ah, vale, vale ¿A dónde me guías? A un sitio para chetar la espada, ¿no? Sí Bueno, como ya sabéis, si habéis estado atentos a la serie Esta semana nos pedían tener monedas de oro y pokémons especiales Y uno de ellos era Aegislash Que es la tercera evolución de la espada que yo tengo Así que siguiendo las coordenadas de Timba Llegué hasta una torre donde aparecían muchas fantasmas Y esta espada, que es siniestro, si no me equivoco Es buena contra sus fantasmas Así que estuve peleando con ella hasta conseguir el nivel 35 Venga, venga, venga Tengo la espada ya a puntito de caramelo, ¿eh? Vamos a enfrentarnos a algún pokémon más, ¿vale? Del tirón Cambiamos aquí a Mikecola Que no quiero que me dañen la espada Y... Nos cargamos al pokémon Aquí está Y a ver si solo con haber estado en el combate La espada ya sube suficiente nivel A ver Está cerquita, cerquita, ¿eh? ¡Ah! ¡Nivel 35! ¡Sí, sí! ¡Nivel 35! ¿Tienes Piedra Noche, Mai, por cierto? Piedra Noche Piedra Noche Piedra Noche La misión de la mansión que estuve tres años ¡Nu! 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 Esto se transforma en doble espada Y ahora le doy la Piedra Noche Y siguiente transformación ¡Nuuuy! Voy a tener unos pokémon Voy a tener... Al final voy a conseguir casi todos los pokémon que pedían, ¿eh? Tener Excepto los que tenían habilidades especiales Vale, entonces, si no me equivoco Ahora le pidamos la Piedra Noche esta Se la damos Y... Ahí está Me falta el Togepi El Togepi lo está criando a Zenix Yo creo que... Por cierto, todo Voy a ir para casa y te voy a dar al... A uno que te falta ¿Sí? Venga, va, 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 va Voy para allá Te voy a dar el que te falta, chaval Se fían tan poco de mí que saben que si soy nominado pierdo automáticamente Y entonces me van a dar ayuditas He encontrado un Mimikyu Pero en vez de que dármelo yo se lo voy a dar a Mike Porque... Mimikyu es otro de la lista Pero además se la ha currado, se la ha currado esta semana Sí, no, la verdad que con los toques me he portado, ¿eh? Bueno, pues ya tengo entonces automáticamente dos pokémon más para la lista Que sean el Agegislash Que es el que acabas de evolucionar Y el que me va a dar, eh... Timba Luego, por otro lado, estáis criando Togepis, ¿no? Que son los fantasmas esos voladores A ver, yo espero de verdad no ser nominado, ¿eh? Es que yo si me nominan Sé que me voy automáticamente a la serie O sea... No, con los tokens y con los pokémonos mandándome a Mimikyu Y todo... No, no, no Timba, estoy listo para el intercambio que me ofreces Te voy a ofrecer una pedazo serpiente ¡Ay, qué guay! ¡Esto yo lo quería! ¡Claro, chaval! Mimikyu Este es buenísimo Además, ha salido bueno, eh Lo puedes... Seguramente lo dejé en el equipo Vale, pues tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis pokémon Más los que estáis criando con huevos El... El Togepi Sí, sí Bueno, en vez de con huevos di con valentía Porque a lo mejor eso suena mal Con valentía ¿Sí? Espera, espera, espera Nada Lo entenderé en edición Tranquilo Bueno, por otro lado A ver, eh Hemos estado consiguiendo muchísimas cosas Aquí las veis Y yo creo que es momento de tradearlo todo Y conseguir todas las monedas de oro que podamos Porque hoy es el último día para conseguir los tokens Así que voy a hacer el spawn con todo lo que pueda Y... A ver cuántas monedas conseguimos Venga, vale Pues estamos ya aquí en el spawn Lo primero que vamos a hacer es tradear las moneditas de oro que podamos Venga, vamos por aquí Entonces tenemos por un lado, eh... Por cierto, el obsidiana que cada uno pique la suya, chicos Eh... Liberías tengo... Dos de liberías Nos faltaría una para conseguir otra monedita Luego por otro lado, eh... Dender Pestos otra moneda por aquí Y a ver, ahora de cosas de mundo pixel mom Podemos llevarnos, eh... Tres coins de las vallas, ¿vale? Como tengo otra en casa, pues ya tenemos todos los tokens de vallas Eh... De PC es igual Conseguimos tres por aquí Y hay otro más en casa Y... ¿Qué más? Agua esto no sé qué es Piedra de agua puedo conseguir otro token más Y... Ya está Vale, pues esos son todos los tokens que he podido conseguir A lo largo de estos dos, tres días que he estado farmeando Bien, y ahora por otra parte Acaban de meter en el día de hoy En el server Una llave especial que es esta Que nos da acceso a una ruleta que está ultra chetada A ver, voy a tirar objetos porque no puedo... No puedo ni comprarlas Entonces voy a comprar todas las llaves que podamos Porque es una ruleta que... Va a estar solo hoy Y... Está súper súper cheta Venga, me he comprado como seis llaves Y a ver qué tenemos Vale, podemos conseguir varios pokémons Aquí, con skins raras Tenemos la Master Ball Con... ¡Ostras! Bastante probabilidad, eh... Antes era mucho menos Eh... Y nada, todas estas cosas Que... Que bueno A ver qué toca Y ya me dicen esto Si es algo bueno o malo Eh... Yo personalmente quiero el Ditto O si no la Master Ball A ver, a ver, a ver A ver Qué toca Huele a pokémons Huele a pokémons Huele a pokémons No, no huele a pokémons Huele a pokémons ¡MAGICAL LEGENDARIO! No sé que ¿que�es? Lo tengo Qué? s forgetting o qué ¿Estas cheto el magical legendario o qué? Eh, no se... No, es un magical normal que le han llamado legendario Y por qué le han llamado legendario Ese es un magical Sigo rayado con mi magical Entonces es... Me han tymor... O sea el magical normal es para dar por saco Para vacilar Eh, más o menos Eh... No es tan bueno, grites tanto, por favor Joder, creía que era bueno A ver, estoy abriendo cofres, tengo que gritar, ¿vale? ¡Eh! ¡Eh! Todavía sigue dando vueltas Sigue girando ¿Es Master Ball? ¡Master Ball! ¡Master Ball! ¡No! ¡Dito! Bueno, no me voy a quejar, el Dito Cheto ¡Dito Cheto! ¡Dito Cheto! ¡Dito Cheto! ¡Dito Cheto! ¡Dámelo! 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 ¡Ven a casa! ¡Ven a por él! ¡Ven a por él! ¡No, no, no! ¡Ven a casa! ¡Ven a casa! Llegó abriendo mis cosas, dejadme abrir las cosas Vale, eh... El Dito Cheto es el mejor de todos ¿No? De todo el mundo mundial Sí. Vale, surf Podemos hacer que naden nuestros Pokémon Joder, me quedan tres llaves. ¡Me está tocando todo, eh! Ya te veo, macho ¿Aquí es donde le tocó a Ryus vuelo? Sí Vale, pues ya te doy el surf también ¿Vale? ¿Un huevo? No, me han troleado Cuando me trolean, tocan un Magical. ¡Bien! Mira, mira, mira Mira, mira ¡Otro Magical! Bueno, y ya os resumo que no me volví a tocar nada bueno en el resto de llaves Así que vamos a otras cosas Vale, voy para allá a darte el Dito a Zenix Eh... sí, puedes dármelo Pero no sirve para nada ahora mismo A mi sirena payaso le voy a dar No puede aprender surf ¿Cómo no puede aprender mi quebrión surf? Pero si es enorme ¡Qué cutre! Muy bien, pues ya estamos de vuelta en casita Si es que no tenemos repetidos Hay cuatro y uno para cada uno De rosa hay cuatro ¡Escucha! Escucha, das tú los cofres y los repartes tú como quieras Vale, pero... Me he quedado sin tiempo El resumen es que al final he conseguido 10 moneditas De toques, vale A base de hacer cosillas Eh... nuestros compañeros pues bueno Rios tiene menos porque no ha hecho nada Pero hemos ido repartiendo Y luego por otro lado pues he conseguido todos estos Pokémon Vale, he conseguido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Pokémon de 2 ¿Qué suena? ¿Este qué hace aquí? Yo creo que este no había ni que tener ni que cuenta En fin, espero no os hayáis nominado mañana Cuando hagamos el evento este de las pos de las nominaciones Y a ver qué tal Y sobre todo, que a Zenix y Timba se salven Que están los dos nominados a ver cómo les van ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Adiós!